Quiero quitarme ese amor de la cabeza Este otro de tu corazón no me lo dejas Me tiene tan encarcelada Yo siento como si me hablara Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganle que sigo enamorada Cuéntenle que me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle que muero con sus brazos Cuéntenle que espero su regreso Que tu amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mí Quiero quitarme ese amor de la cabeza Este tonto corazón no me lo dejas Me dice que tu amor no hay otro Me llena de recuerdos locos Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganle que sigo enamorada Cuéntenle que me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle que muero con sus brazos Cuéntenle que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mí No, no, no Díganle que sigo enamorada Cuéntenle que me hace tanta falta No lo puedo sacar de mi vida Aunque quiera mi amor no lo olvida Díganle que muero con sus brazos Cuéntenle que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mí Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!